La saga Pokémon se ha convertido en todo un sinónimo de éxito, vendiendo millones de unidades con cada una de sus entregas principales y produciendo multitud de spin-offs que nos han permitido disfrutar de nuestras criaturas favoritas en una variedad de géneros diferentes. Con el lanzamiento de Leyendas Pokémon Arqueus actualizamos nuestro Top 20 de la saga, en el que la nueva entrega ocupa un lugar muy elevado. Nos hemos autoimpuesto algunas pequeñas normas a la hora de diseñar esta lista. Así pues, solo escogeremos una entrega de cada spin-off, mientras que de los títulos principales englobaremos todas las ediciones, incluyendo su definitiva. Así que si estáis listos, comienza este especial Top de Pokémon, los mejores de la historia. Y antes de empezar, dadle un fuerte like si sois fans al máximo de Pokémon y sus videojuegos. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Pokémon Colossium Iba a ser el equivalente de Pokémon Stadium de la tercera generación, pero al final lo que recibimos fue un juego mucho más ambicioso y experimental. Una aventura de rol exclusiva y sorprendentemente original. Encarnábamos a uno de los malos, quien obviamente no lo era tanto. Se echaba de menos algo más de exploración, ya que los escenarios eran demasiado pequeños y lineales, pero no quitó su experiencia realmente entretenida. Pokémon Tournament DX No vamos a negar que teníamos ganas de un juego de lucha de Pokémon. Y además, Shikatsuhiro Harada, creador de Tekken, estaba detrás. Tenemos que reconocer que nos ofreció un juego de lucha muy original y único que dividía la acción en fases abiertas con movimiento libre tridimensional, con otras de duelo más cerradas y con la clásica cámara lateral del género. Hay que decir que su plantilla de personajes era escasa. Detective Pikachu es la sorpresa más reciente y agradable que nos ha dejado la saga en muchísimo tiempo. En esencia se trata de una aventura gráfica muy facilona y sencilla, cuyos puzles ofrecen de todo menos un desafío, pero a pesar de ello consiguió conquistarnos por un único motivo, su carismático protagonista. La aventura gana un interés en la narrativa como nunca habíamos visto antes en un juego de la serie. Pokémon Stadium. En esencia se trataba de un juego donde lo único que hacíamos era combatir, pero esta fue la primera vez que pudimos ver recreados en 3D a nuestros monstruos favoritos, un salto que para muchos de nosotros fue realmente impactante tras habernos acostumbrado a los píxeles de la veterana portátil de Nintendo. Una voz de narrador en español súper épica y con una secuela grandiosa donde además de los combates también teníamos unos minijuegos especiales, muy adictivos. Pokémon X y Pokémon Y. Uno de los juegos más vendidos de toda la serie. La sexta generación hizo muchas cosas bien, entre ellas dar un necesario y espectacular salto gráfico que se convirtió en su principal reclamo. A nivel jugable no aportó demasiado, ofreciendo la misma fórmula de siempre con contenidos que no estuvieron a la altura, dejándonos con uno de los postgame más descafinados y vacíos de toda la saga. Pero ojo que es súper recomendable. ¿Y qué me decís de Pokémon Pinball? Vale, el título contaba con dos tableros, uno rojo y uno azul, cada uno con sus propias características y Pokémon exclusivos a capturar, mientras que nuestra bola era evidentemente una Pokéball. Por supuesto, el objetivo era hacerse con los 151 Pokémon originales y completar nuestra Pokédex. Aquel fantástico año 2000. Pero vamos con Pokémon XD Tempestad Oscura. Una secuela de Pokémon Colosseum, aunque mucho más enfocada en la parte de aventura de rol que la de combates al estilo Stadium. Mucho más grande, completo, largo y pulido que su predecesor en todos los sentidos. La historia fue bastante más interesante, los personajes estaban mejor tratados y había más Pokémon que podíamos robar, casi el doble. El trato de este trabajo fue exquisito. Intelligent Systems aportó al mundo Pokémon creando Pokémon Puzzle Challenge. Consiste en alinear tres piezas iguales para hacerlas desaparecer y así crear combos con los que quitarle vida a nuestro rival en unos duelos realmente intensos. Lo dicho, adictivo y completo como pocos. Su calidad fue tal que ningún otro nuevo spin-off de Puzzles Pokémon ha sido rival. Pokémon Espada y Escudo, la primera de sus entregas principales en lanzarse en una consola de sobremesa. Si bien su desarrollo ha estado envuelto en una gran polémica por el poco avance que ha sufrido su apartado técnico y por la decisión que ha tomado Game Freak de incluir únicamente a 400 criaturas, lo cierto es que ha resultado ser un buen juego, que ha aportado ideas y mecánicas realmente interesantes a la serie, con sus virtudes que nos han encantado y lograban poner la saga en buen camino. Sí, nadie le quita los típicos fallitos, pero bueno, disfrutable para cualquier fan. Pokémon Diamante Perla y Platino. La cuarta generación Pokémon nos dejó un título extremadamente conservador, que a pesar de todo tuvo muchas virtudes. Aquí hay que destacar su edición Platino, la cual solucionó muchos de los problemas de Diamante y Perla, dejándonos un título mucho más memorable, completo e interesante, que además nos dio la alegría de recuperar el Frente Batalla de Pokémon Esmeralda. Esta generación introdujo la distinción de los movimientos de ataque entre especiales y físicos. Entramos en el top 10 con Pokémon Sol y Luna, que se benefició mucho del resurgir de la fiebre Pokémon que vivimos con Pokémon GO, ya que salió apenas unos meses después del fenómeno de móviles. De hecho, en ella tenemos una de las entregas más ambiciosas de toda la serie, una mejora gráfica que explotó las capacidades de Nintendo 3DS hasta sus últimas consecuencias, abandonando el estilo cabezón de sus predecesores por uno más proporcionado y estilizado. Tal vez un postgame algo escaso y no demasiado interesante, defecto este último que fue solucionado con sus ediciones Ultra Sol y Ultra Luna. Además, la narrativa se potenció con espectaculares secuencias de vídeo y el buen rollito que se respiraba en la forma de vida y de entender la relación con los Pokémon de los habitantes de Alola era tan refrescante como contagiosa. Y sí, tampoco nos olvidemos de la eliminación de la pesadez de las máquinas ocultas en favor de las Pokémon-turas. Sí señor, un puesto más que merecido. Pokémon Conquest. ¿Y si juntásemos a los personajes históricos del Japón feudal y llevásemos sus guerras al mundo Pokémon en un juego de rol y estrategia por turnos? Nunca tuvo distribución oficial en España, por lo que la única versión europea que existió fue la de Reino Unido. Es lo que hay, pero el resultado no pudo ser más satisfactorio, porque nos convertíamos en un señor de la guerra combatiendo con Pokémons. En lo audiovisual y jugable era una auténtica maravilla. New Pokémon Snap. Un título desarrollado por Bandai Namco Studios. Donde la premisa es que tenemos que capturar a los Pokémon, pero con una cámara esta vez. Se trata de una experiencia más pausada basada en conseguir las mejores instantáneas. Pero esos ecosistemas donde nos sumergen, el ver día a día las diferentes especies, la interacción con el escenario Pokémon era algo increíble. Un mundo abierto realmente espectacular. Teniendo hasta herramientas de edición, de filtros y de decoración. Ahí es nada. Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo es otro de esos espinos prolíficos. Aquí la idea es convertirnos nosotros mismos en un Pokémon. Son juegos muy entretenidos y con unos guiones sorprendentemente complejos y elaborados que suelen captar con nuestro interés más pokémoníacos. Y no hablamos de la gigantesca cantidad de horas que nos llevará a completarlo al 100% y cumplir con sus retos opcionales. Lo que da es un relato imprescindible. Finalmente llegamos al juego que lo inició todo. O siendo más concretos, al remake que recibió en Game Boy Advance. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Con la misma y mítica aventura que ya vivimos en la veterana Game Boy. Pero con gráficos totalmente renovados e incluyendo todas las mejoras jugables y de contenidos que trajeron consigo la segunda y tercera generación. Jugablemente también estuvo mucho más pulido y equilibrado. Haciendo de su competitivo algo mucho más interesante y justo. Pero conservando al mismo tiempo todo el enorme encanto que hizo de esta aventura todo un fenómeno de masas. El número 5 es para Pokémon Rubí y Zafiro y Esmeralda. Si bien el salto gráfico no fue tan grande como esperábamos y la fórmula jugable apenas evolucionó. Rubí y Zafiro fueron los primeros títulos de la saga en introducir un conflicto de gran envergadura relacionado con ciertos Pokémon legendarios. Y también introdujeron ciertas novedades que acabaron por definir todo el sector competitivo de la serie. Número 4. Pokémon Blanco y Negro. Con la llegada de la quinta generación también nos trajeron la mejor historia y narrativa que ha tenido jamás una entrega principal de la serie hasta el momento. La recta final de este título es probablemente la más épica y sorprendente de toda la saga desmarcándose de la tradicional Liga Pokémon para culminar con un clímax mucho más elaborado. La mala noticia que a nivel de diseño de criaturas es la más floja. Pero en general se trata de una aventura divertidísima y completa. Y el número 3 es para Pokémon Blanco y Negro 2. Una secuela directa de las mismas para llevarnos una vez más a Teselia. A pesar del evidente reciclado y de no incluir en una nueva generación de criaturas redescubrir esta región se convirtió en una aventura muy amena. El título contó con un postgame realmente duro y desafiante que recuperaba las mejores tradiciones de la saga ofreciéndonos un reto a la altura con el que motivarnos a seguir jugando y esforzarnos a superarlo. Una de las entregas más completas, desafiantes, largas y pulidas de todas. Virtudes que han acabado por dejarnos un recuerdo realmente imborrable. Y vamos con el número 2. Leyendas Pokémon Arceus. Es la mayor revolución de la serie en sus más de 25 años de historia y para muchos jugadores un sueño hecho realidad. A pesar de un apartado técnico que ha recibido muchas críticas hay que decir que la obra de Game Freak no es un paso adelante ni mucho menos hacia atrás sino uno lateral para iniciar lo que esperamos que se convierta en una subsaga que deje de lado la estructura y los objetivos tradicionales para ofrecer variantes de lo que logra el juego de Nintendo Switch. Una gran aventura Pokémon. Aquí se exploran diversos mundos abiertos donde los Pokémon campan a sus anchas. Nos hemos sentido como si estuviéramos por primera vez en un mundo Pokémon lleno de posibilidades. Y el número 1. Pokémon Oro Hardgold y Plata Soul Silver. Ese 2010 que nos trajo nuevos tipos de Pokémon, 100 nuevas criaturas genialmente diseñadas, una dificultad bien ajustada y una historia ampliada. Cualquier cosa que os digamos sobre el remake de Pokémon Oro y Plata probablemente se quede corto. Las ediciones de Game Boy Color siguen siendo a día de hoy de lo mejor que ha dado la saga ofreciendo una aventura gigantesca que introdujo no una sino dos regiones completas en todo un prodigio técnico. Resulta fácil entender que un juego que recoge esta base y la mejora con los avances que había hecho la saga hasta la cuarta generación se haya convertido en nuestro favorito. Y no solo eso, sino que además amplíe sus contenidos y nos traiga de vuelta un renovado y desafiante frente a batalla. Una auténtica pasada y sin duda el título más completo de la serie tradicional. Ojalá volvamos a ver algo parecido dentro de poco. Y esto ha sido todo Familia de Vandal, nuestro top 20 de los mejores juegos de la historia de Pokémon. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Qué os ha parecido la lista? Dejadnoslo en los comentarios porque os leemos siempre. Muchísimas gracias entrenadores y entrenadoras Pokémon. Nos vemos muy pronto.